la torre donde quedo esta, esta alla vamos a lutear hay que mandar la caja para aca eso si la radiación viene de aqui para alla vamos a ver si esta una cajita alla arriba el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya cayó? Vamos a ver Ah, eso otro Ah, eso otro Ah, me voy No, no, no No, no, no Prove yourself muscular But will you stay alive When others know where you are No alcanzo a metear al otro wey. Tengo muy pacas balas. Esperemos que no haya un wey acá. Al otro no sé si lo mete o qué pego. Ahí se quedó, ¿no? Ya tengo cuatro muertes. Pendejo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. A ver cuántos maté? Uno, dos. Tres. Si, ahí debe de haber otro más. Allí debe de haber otro más. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Porque este wey salió de la nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh, no hay nada. No hay nada. No hay nada. El otro día hice 5 bajas, no más que al último borré el pinche video y valió madres. Con la pinche Rafika hice un matadero de la chingada. Y ahora sí me traje 4.